¡Búscalo! Más vital no más Lo que es necesidad no más Y olvídate de la preocupación Tan solo lo muy esencial Para vivir sin batallar Y la naturaleza te lo dan No quiera que vaya No quiera que estoy Soy oso dicho oso Oso feliz La abeja zumba Siempre así Porque hace miel solo para mí Y las hormigas encuentro bien Y saboreo por lo menos Bien del primer lenguetazo Lo más vital en esta vida Lo tendrás